Viene, ese es el segundo, viene el primero, viene el primero Llegó el momento de conocer al participante que obtuvo el primer lugar en esta primera temporada de tu canto latino Ese primer lugar es para... ¡Carlos David! ¡Me di sensación a mi mamá! ¡Los mío! ¡Gracias, latinísimo! ¡Los mío! ¡Los mío! ¡Gracias, gracias! ¡En serio, gracias! ¡En serio! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Felicidades, mi amor! En verdad, gracias, gracias, en serio a todas las personas que me apoyaron, gracias al latinísimo ¡Sin palabras! Todos, todos los que votaron por él, muchísimas gracias porque creyeron en él, en su talento, en su música, en todo A estos tres triunfadores, ganadores, se ha visto el desarrollo de sus vidas y redes sociales, sus votos de los seguidores Y ahora, en scor 확 Jewish!!